En cuanto a la educación, ¿ustedes en la provincia tuvo algún acercamiento? ¿Cambió un poco la mirada a la política? Mira, hoy San Fernando está muy disgustado con el accionado de la provincia. En todos los temas que respeta a los temas de provincia en San Fernando, está ausente. En la educación basta ir a ver los colegios y va a ver la ausencia que hay de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que todo esto es corregible. Si hacemos un esfuerzo entre todos, vamos a tener una educación de soporte, una igualdad de oportunidades, es decir, nuestros chicos, yo siempre digo que todo lo que hagamos hoy va a repercutir en San Fernando dentro de 20 años, en la provincia, dentro de 20 años y en la nación. Así que es importante darle mucha importancia a la educación, creo que es la base fundamental de la igualdad de oportunidades. Mucho se habla sobre la falta de policías en los distintos...